Pero nosotros festejamos, todos los delegados, festejamos este acuerdo que hemos firmado junto al gobierno de la provincia de Misiones, en representación del gobierno está el ministro coordinador de gabinete, Kiko Ayera, y el jefe de policía, su jefe de policía, la plana mayor, y el contador Dos Santos. Y todos los delegados, para quienes yo verdaderamente, mi respeto para cada uno de ellos, para Germán Palavechino, un amigo, un compañero de lucha, creo que esto que hemos firmado va a marcar un antes y un después para que el gobierno de la provincia de Misiones entienda de que el brazo ejecutor de la seguridad pública en Misiones es la policía de la provincia de Misiones y el servicio penitenciario. Nosotros lo festejamos así y queremos ir a transmitirle esto a nuestra gente que hoy ya estaríamos cumpliendo el décimo tercer día de acampe. Gracias.